Los servicios de salud del gobierno del estado en este año han brindado apoyo, orientación y capacitación a 43.518 madres, padres, tutores o cuidadores de niñas y niños para reforzar la cultura de seguridad, hábitos y actitudes preventivas. La identificación de factores de riesgo en los domicilios para crear un ambiente seguro para su óptimo desarrollo infantil, indicó el doctor Juan Sánchez Carcova, coordinador de atención a la salud de la infancia y la adolescencia. Dijo que la OMS estima que cada día podrían evitarse mil defunciones en el mundo, mediante acciones de prevención. Por cada niño que fallece a causa de una lesión accidental, muchos más posiblemente queden con alguna discapacidad que verá mermada su funcionalidad y calidad de vida. Por ello, la necesidad de estar alerta y prevenir accidentes que pueden ocurrir dentro de la vivienda o en sus alrededores, es decir, patios, jardines, azoteas, cocheras. Las niñas y los niños, por la etapa de crecimiento y desarrollo que tienen, son curiosos, aventureros y temerarios por naturaleza, y en combinación con la falta de medias de protección en el hogar y espacios no seguros representan algunos de los factores que pueden condicionar la presencia de accidentes.